La yegua, no sé bien, creo que la trajo Santiago Chabán, el cría de ellos, después se la quedó Lucas, James, y yo estaba para venir para acá y la yegua estaba acá y Lucas me la prestó, así que tremenda, una yegua muy fácil. La jugué mucho los primeros partidos y hoy la jugué en el tercero, seis minutos, y no, me anduvo muy bien, la verdad que ya habíamos jugado contra ellos, el partido nos dieron masa, la verdad que nos ganamos muy bien, así que nada, intentamos cambiar un par de cosas, nos metimos un poco más con el látigo y salió, por suerte salió.